Yo exijo en especial elecciones libres, para escoger las personas que a nosotros nos interesen y las personas buenas que todavía nos están esperando. Yo exijo que por lo menos el pueblo se vea un poquitico mejor dentro de sus cosas que existen en el mundo, que las estamos disfrutando los de afuera y las estamos faltando los de adentro. Yo exijo que todo se vaya acabando de tantas leyes, tantas cosas y sobre todo la palabra bloqueo. A ver si terminamos con la palabra bloqueo, si en Cuba hay de todo, ¿dónde está el bloqueo? Es lo que hace falta que lo digan, chicos, ya eso nos queda risa, es que ya llegamos y nos rimos con el bloqueo. Hasta en un zapato roto se dice, como estamos en el bloqueo, entonces uno puede comer tus tomates porque estamos en el bloqueo. Yo creo que eso se quitará ya, no me parece a mí. Y en eso es que estamos llevando los dólares de aquí, que esto es muy sudado.